Como le digo, se trata de una norma que deja en manos de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, deja en manos de las administraciones locales la decisión si participar o no en él, de la forma que cada alcalde lo que razonablemente debe hacer es actuar en beneficio de sus representados. No existe ningún problema conceptual en que el Gobierno tome prestado cantidades de dinero. El Gobierno de España, de manera voluntaria, plantea esta solución, que acompaña con poner sobre la mesa un fondo de 5.000 millones de euros para que las inversiones que se vayan haciendo sean razonables en el tiempo. Es decir, no tiene sentido que toda la cantidad prestada al Gobierno de España se pueda gastar en este mismo ejercicio. Deben ser presupuestos que defiendan de manera clara y blinden la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, que sean unos presupuestos para la reactivación económica, que sean unos presupuestos para el impulso del empleo.